Federico, mi babi, Dios te bendiga Mira como se nos vino de nuevo encima la temporada De los boñuelos, la fiesta, la natillita y la marranada Hasta las penas se olvidan al ver las casas tan coloreadas Y que bonito recuerdo me traen las calles iluminadas Es la Navidad que regresa para llenar de fe y esperanza las almas de buena voluntad Tiempo de cantar y con la familia esperar al niño Jesús que desde los cielos ya va a llegar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Ponme en aguinaldo, bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando y gozando que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Como disfruta la gente junto al pesebre adorando al niño Esperando el veinticuatro sus bendiciones y su cariño Y el treinta y uno a las doce viene el abrazo puro y sincero Destiniendo el año viejo pero confiando en el año nuevo Es la Navidad que regresa para llenar De fe y esperanza las almas de buena voluntad Bella Navidad, tú que estás en todo lugar Llévale mi canto a los seres queridos que ya no están Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad Ponme el aguinaldo bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando y gozando que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad El combo de las estrellas te saluda en Navidad ¡Feliz año!